Feliz jueves, mis amigos aquí de YouTube, diciembre 24-2020, feliz para todos. Pues yo, Akira, trabajando, descansando un poquito, escuchando a Guns N' Roses, así que no tengo yo los derechos a la rola, así que no vayan a crucificarme, pero feliz. El 2020 ha sido increíble para nosotros. Este, más que nada, la oportunidad de poder desarrollar un departamento exclusivamente de marketing para español, pues eso fue uno de los eventos altos de nosotros en el 2020, que me lleva a la importancia de tener leads, ¿no? Si tú tienes leads, tienes negocio. Si no tienes leads, le estás sufriendo, ¿verdad? Y, pues, yo lo reconozco. Yo llevo ya 17 años en la industria de los seguros, vendiendo seguros. Eso ha sido mi número uno ingreso. Y más de 15 años haciendo marketing para vender seguros. El marketing y la venta de seguros van mano en mano. Y yo tengo experiencia en hacer comerciales de televisión, desarrollo de estaciones de radio. También hemos hecho mucho de eso para generar leads. Cuando yo empecé mi carrera con Golden Memorial, trabajaba unos leads de televisión. Y a mí se me dio el privilegio de poder rehacer todos los comerciales de tele. Y nos llevó de nuestras ventas de 400, 500 dólares al mes a un millón de dólares al mes, literalmente dentro de 90 días. ¿Todo por qué? Porque teníamos leads, miles de leads. Y, pues, yo lo he vivido, lo he experimentado y hemos hecho mucha plata haciendo las ventas de seguros porque siempre hemos tenido los leads en donde trabajar. ¿Qué me lleva a esto? El 2021, mi meta es desarrollar nuestro grupo directo en mi agencia. El 2020, yo ayudé a muchas agencias este año, les ayudé con el sistema de ventas, les ayudé con nuestro sistema que nosotros desarrollamos. No se mencionen los leads también. Pero, las cosas han cambiado. Ahora, con el cambio de la pandemia, las aseguradoras están más abiertas a hablar con nosotros, pues, ahora nos han dado contratos directos. Y para todos ustedes que saben, un contrato directo es lo más alto que tú puedes llegar. Y muchos no están conectados directos con las aseguradoras. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que funciona. Me recuerda que en el 2017, nuestro plan era, con Greg Cardone, era repartir nuestro entrenamiento. Virtual. Con miles de personas, ¿no? Eso fue en el 2017. Y tanto yo y Grant nos reunimos con las aseguradoras en Dallas, Texas. Hablamos con ellos, les decimos de las ventajas, no solamente de entrenar virtualmente, pero también vender virtualmente. Y desafortunadamente, en esa junta de mentes grandes, las aseguradoras nos rechazaron, inclusive con Grant, que para muchos que no lo conocen, Grant es un chingón en el mercado. Él ha hecho muchísima plata, tiene muchísima experiencia en el tema de ventas, pero nos rechazaron. Ahora aquí estamos. 2020, el mundo cambió. La pandemia forzó a muchas de estas aseguradoras a tener que cambiar su forma de ser negocio. Y ahora sí, ahora sí han abrazado, ¿no? El sistema que tenemos. Y ha sido excitante, porque hace tres años nos dieron un fregadazo, ¿no? Nos desanimaron hasta cierto grado, porque nosotros víanos la visión, víanos que era posible. Pero tradicionalmente, siempre las aseguradoras de seguro no les ha gustado la venta de teléfono. Hace unas semanas atrás, yo hablando con un director ejecutivo de una aseguradora, me dijo, ¿sabes qué, Lauro? Yo estoy en shock por el hecho de que las ventas no han bajado, la retención de nuestro negocio es más alto y soy un creyente ahora. Y es bonito ver eso, mis amigos, poder ver que el mundo va cambiando así. Yo cuando empecé hace 10 años en el teléfono, mi mensaje más que nada era pasar más tiempo con tu familia, no trabajar noches. Yo antes trabajaba todo el día, llegaba a mi casa a las horas de la noche, fines de semana igual. Para mí, mi motivación de ser más eficiente y aprender un modelo nuevo hace 10 años era porque yo estaba motivado para pasar más tiempo con mi familia, mis seres queridos, con lo que importa, sin perder plata, sin perder plata, porque la plata es importante. Y ahí empezó esa carrera, empezar a aprender el proceso. Y por años yo he hablado acerca de eso. No quieres vivir en una ciudad porque es muy caro, quieres vivir en rural, perfecto. No quieres, vives en la ciudad, pero no quieres trabajar en el barrio peligroso. Todo se puede hacer por teléfono. Pero ahora el pandemia. Ahorita estamos otra vez cerrando. ¿Qué va a pasar? La incertidumbre. Pero está comprobado que si aprendes a vender por teléfono virtualmente, eso no va a afectar. Y en mi punto de vista, el mundo va cambiando. Ya las cosas como nosotros antes lo hacíamos, eso ya va a ser muy diferente en el futuro. Entonces, si estás viendo este video, quieres hacer una orden, digamos eres una agencia, quieres leads en español, échame una llamadita. Pero tienes que tener plata, tienes que tener buen crédito y tienes que tener un personal. Si andas aquí picando aquí, picando allá, eso no va a funcionar conmigo. En realidad, la gente que anda de picaflora así, no me interesa. Pero, si tú eres una gente que apenas está empezando y ocupas esa ayuda, me interesaría trabajar contigo. Pero tú vas a trabajar directamente con mi agencia. ¿Cuál es la ventaja? Te voy a dar el entrenamiento yo personalmente. Te voy a dar un descuento de leads o si ocupas financiamiento igual. O gratis. Siempre y cuando traigas ganas de trabajar. Porque la gente flojita no va conmigo. Inclusive, si eres tú esa persona mejor, pásale a esta oportunidad porque eso nunca va a funcionar. No importa si tú tienes una bandeja de oro, si no vas a recoger la plata, el oro por flojo, no vas a hacer nada. Puedes tener la bandeja de oro en frente de ti, pero si eres flojo, nunca vas a lograrlo. Y lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros te ofrecemos buen sistema, leads, descuento y todos los beneficios, pero tú no estás dedicado, nunca va a funcionar. No importa dónde estés. Así que estamos en un tiempo emocionante. El mundo va cambiando. Abraza el cambio y no te vas a arrepentir. Échale ganas. Disfruten sus vacaciones. Y como yo siempre les digo a todos, si tomes, no manejes. Peace.